Inglaterra, Notimex. Guión con el delantero mexicano Raúl Jiménez como titular, Wolverhampton cayó 3-2 ante Tottenham Hotspur, en partido de la fecha 11 de la Liga Premier de Inglaterra. En el Estadio Molineux, los goles corrieron a cargo del argentino Eric Lamel al minuto 27, Lucas Moura al 30 y el delantero inglés Harry Kane al 61 por los visitantes, por los locales descontó Rubén Neves al 68, y el mexicano Raúl Jiménez al 79. Con este resultado, el equipo de los Lobos se quedó con 15 puntos para continuar en la posición 11 de la tabla general, Tottenham, con la victoria. Sumó tres valiosos puntos que los suben a la cuarta posición con 24 unidades y empatar con Chelsea. Foto, agencias. Foto, agencias. Foto, agencias. Foto, agencias. Foto, agencias El exjugador del América disputó los 90 minutos de juego y tuvo una buena participación. Pese a la derrota de su equipo, anotó el segundo gol de los Wolves por la vía del tiro penal, aunque le anularon un gol en el primer tiempo. El árbitro del encuentro fue el inglés Mike Dean, quien tuvo una aceptable labor. Amonesto a Ryan Bennett por el conjunto local, mientras que por la visita a Juan Foyt y Harry Wings. En la siguiente jornada, Wolverhampton y el mexicano Raúl Jiménez se enfrentarán como visitantes al equipo del Arsenal el próximo domingo 11 de noviembre. Tottenham recibirá a Crystal Palace. Raúl Jiménez volvió a mojar en la Premier. Tanto de penal para el mexicano, pic.twitter.com barra csk3pi, cantinadeporte, arroba cantinadeporte, no gubembertres, 2018. ¡Suscríbete al canal!